Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy preocupados y bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, Arthur! ¡Suscríbete! 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 Vale, la estoy liando. ¡Oh! ¡Puedo usar una bebida después de eso! ¡No! ¡No se pasa nada más fácil, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡Dale con él, Arthur! ¡Ok, estoy intentando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, Ruben! ¡Suscríbete! ¡No hay autoridad! ¡No hay autoridad! ¡Breitad! ¡Puedan estar a la misma! ¡Dame it! ¡Vamos a retirar de ellos, Arthur! ¡Todo bien, Arthur! ¡Oh, shit! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! We got it. Yes, we got it. What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John, go drive this over to Bacchus Bridge. Get a hidden near there. He really does think he's in charge. Bill, you go on ahead. I need to speak with Arthur. Good work, son. What's going on? Listen, I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating, and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah. Whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do. For the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Confiar en este hombre, la verdad que no. La verdad que no apetece. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Aquí tenemos a alguien. Bien. Para allá. A San Denis. Pues vámonos por la oficina de correos. ¿Qué iba a decir? Como a mí me gusta en línea recta, pero parece que a Sombra no le gusta. Ya. A un segundo. ¿Qué armas tenemos por aquí? Ah, que tenemos un enemigo o algo por ahí. A ver. 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 A ver, un segundito. Vale, recibimos la correspondencia. A ver, la recompensa. ¿Qué recompensa es? La pagamos. Espérate un segundo, que ya no me acuerdo hacia dónde tenemos que ir. A SanDenis, claro. A SanDenis. Vale, a SanDenis. Nunca he comprado un billete de tren, así que vamos a ver si llegamos en tren o qué. Al parecer, sí. Vale, es más rápido, supongo que ir a caballo. Vale, veamos qué tenemos que hacer en SanDenis. Vale, a ver si carga esto. Vale, si venimos en tren. A ver dónde tenemos nuestro caballito. Vale, vamos a ver si... Saltamos en marcha al tren. Saltamos en marcha aquí. Y saltamos. Y saltamos en marcha. Aquí está nuestro caballito. Vale, antes de ir a la misión. A ver... Aquí qué tenemos. Vendedor de periódicos. Carnicero. Vamos a ir a la armería primero. y donde podemos comprar comida y cosas la tienda establo diligencia oficina de correo vamos a la armería primero antes que nada vamos a adelantarnos al tren que casi nos tira vamos a la armería a ponernos hasta arriba de armas ver el catálogo vale munición azul vale full vale pasamos páginas vale todo full vale aceite para las armas cartuchera mejorada vale volvemos al principio y ahora sí podemos comprar más vale alguna cosa más a ver vamos al índice armas de repetición revólveres cosas extrañas hay por aquí vale de momento no quiero nada más vale vale entonces entiendo vale vamos para allá pero ropa no vamos a parar un poco en el médico y necesitaría más provisiones de comida pero aquí no es la y vale el otro está investigando por ahí venga por favor paren de buscarme te veo tarde hola, ¿puedo pedir una palabra? te están robando, ¿verdad? ¿crees que te voy a matar? calm down esa actitud va a ser te matado antes de largo vale el problema que tengo creo que es con la comida que no me queda mucho pero en cambio cigarrillos de estos malos sí y 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 vale otra misión más de buscar a ese que ahora no me apetece hacer la energía se nos está viniendo abajo y 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 vale vamos a esta misión y 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 la he liado la he liado vale cargamos el punto de control a ver si nos tenemos que cargar a este tío también mi y 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 Pues ya se ha acabado también la historia de Cole Modricco ¿Cómo estás, Arthur? Bueno, vimos que el chico se quedó bien, pero no hay nada que nos salvó. Creo que eso es una cosa más difícil de preocuparte. Creo que, comparado con todo el gobierno, bueno, en el final, Cole Modricco no pareció tan tan preocupada. Un mensaje vino para ti. Oh, ok. Sé que es de esa Mary. Mary? Ella no es worth it, Arthur. ¿Quién es? Mi querido Arthur, tú nunca apareció. Y ahora, después de mirar las noticias, entiendo por qué. No me imagino que te salió este letrero, pero yo, no menos, tengo que enviarla. Arthur. Oh, Arthur. Carta despedida de Mary. Vamos a dormir 15 horas, que no nos encontramos tan bien. Carta despedida de Mary. Energía full, todo full. Un segundito para ver si aquí podemos pillar algo de comida. No, va a ser que no. Y vamos a ver hacia dónde hay que ir. Hacia Valentine. Ok. Ok. Vamos a ganar. Vamos a usar algo más de carne, Sr. Morgan. Vale. Vale, ahí ya vamos. Vale, vamos a por este tipo o a dónde vamos. Venga, ya que estamos de camino... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ostras, la que he liado! ¡Ostras, la que he liado! ¡Suscríbete! Vale, vamos a usar este caballo para ir a por sombra. Vale, vamos a usar este caballo. Vamos a usar este caballo. Vamos a usar este caballo. ¿En serio hemos perdido? Vamos a usar este caballo. 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 Vale. Creo, creo, creo. Emerald Station. Vamos a usar este caballo. Vamos a usar este caballo. pues vamos para allá vamos a comprar otro caballo ya hemos visto que la podemos liar muy mucho de una forma muy simple ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a Sandenys! ¡Nos vamos a Sandenys! ¡Gracias! 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 Vale. Nos bajamos del tren. Me voy a por aquí. Nos bajamos del tren y los establos están aquí. ¡Suscríbete! Ese caballo no me contesta, no me hace ni caso Tendremos que ir así Directamente al establo Vale Turcomano A ver, veamos un momento Información El dorado Tendremos que atendamos, así que vamos a acabar con esto ¿Quién me puede enseñar algo de felicidad? Un gran saludo, la gente se observa ¿Quién es? 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 El dorado El dorado Vale. Espérate un segundito para saber a dónde tenemos que ir. San Denis, Blackwater... A valentine. A valentine... O... A bachos. A valentine o a bachos. A valentine o a bachos. A valentine o a bachos. A valentine. Why don't you just do your job? Of course sir, sorry. It's just a polite request is all. Si hemos comprado el billete, eso es. Vamos. A valentine o a bachos. Vagre, sois un marzo. A valentine o a bachos. A valentine o a bachos. A valentine o a bachos. ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué? ¿En Valentine teníamos para comprar comida o cosas? Ahí. Hay zona nueva o algo. Vale, vamos. Exacto. ¡Suscríbete! 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 A ver dónde está el cepillar. Vamos a limpiarlo. Ahora sí está precioso. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? No, 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 no. Yes, sir. Now I'll stand on one leg. Me too. You keep shooting, sir, and this time you kill the beast. He emerged fully formed from the swamps. Ellen! Silence, you blackguard, sir. Shoot the wretch. You're deranged. Shoot away, sir, my bottle and his brains, if you please. At least I... Why? I must be the bravest man I know. My turn. Excellent. Do you want more? Now do one while I hop. Do one while I turn somersaults. Shoot me. Oh, give me the gun. Let me shoot them. For all mankind. I think me and the lady have had enough. Oh, I don't blame you, sir. This man's tongue I would run too if I could. Here, for your skills and talents. Hmm, thank you. Now, brother, I am going to walk Helen home. Don't follow us. She has an elderly aunt, and I fear the sight of you could finally finish her off. Helen, is this creep bothering you? You two, come along. Oh, no, there aren't two. There's me and the lizard van. Please, my angel, do not aggregates us both together. Lloyd, you are too much. You are too much. You are too much. So, that's it. What do you! What do you need to live? And one dollar me the one. This is the one that I do. Bueno, pues vamos a ver el catálogo. Supongo que la más cara es la mejor. Vale, para el caballo. Y poquito más. Vamos a ver qué tenemos en Balvantine. Bien. ¿Cómo está el caballo? I got space para ti si necesitas establir. Hey there, mister. ¿Tienes bien? No te parezca tan bien. No te preocupes de tus caballos, no me. Bien. ¿Tienes mi negocio? Ok You and our force are always welcome I ain't playing You borrow from the Looks like you need a list This is cause I see Ah Boy You might have just Stay the hell away from me I am ready to get this over with You're dead I am ready to get this over with I am ready to get this over with Is that your blood? Ain't nothing to worry about Anyway, how's your day been so far? Right Alright, well I guess I'll leave you to it Wait a second Oh, what? Now give me that horse, friend Ain't gonna happen You run real good You looking for trouble? I got it off Okay Thanks I got it I got it Bye This way Bye 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 Aw ¡Gracias! 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 So good of you to join us. What's going on? Rebellion. Smel of cordite and integrity. It is a beautiful thing. What are you all doing? What are you all doing? An eye for an eye. We didn't start this Arthur. They did. We? This ain't our fight. It surely is. Whatever it is you're planning. It ain't a good idea. They want you to fight. Nobody will be killed. We're just gonna trap a few of them in the valley. Dissarm them. Tar and feather them and remind them to leave these boys alone. You have energy for pranks? Come on, Arthur Just tweaking Uncle Sam's nose a little. I need you to help me Besides it's perfect people will see these boys. They won't notice us and they'll think we're gone Everyone will blame everything on the Indian problem and we'll disappear up the river But first we need to trap them in this pass. Help me dynamite up these trees so You're usually No, sir. No never But it is mutually beneficial to draw attention to one problem and avail over another These are good people, but Their situation is real complex. We ain't help Okay, hurry Arthur. I'll plant the dynamite you run the wire I said for some of that dynamite you and bill commandeered and van horn good work with that by the way They'll play drunk the perfect man for the job So you finally got to see calm hang yeah After all those years hard to believe oh But it was worth the wait see we're tying up the loose ends Arthur one by one I think that should do it come on now quick get back up here okay let's go Arthur Hurry I think I see some movement in the distance My spotter will let us know when they're near They're coming now Hot damn Patrol's a lot larger than we thought it was gonna be Don't worry. That's a good thing Okay, that's the signal here. They come stay low and quiet You sure you don't want me to man that plunger Arthur? No, I got it. Oh Remove the weight of the world from your shoulders for a minute. Like I said, we're just going to give them a bit of a scare There they are There they are looks like more than we thought it's fine We're only here to talk and administer a little good old-fashioned humiliation You're owed that son at the very least Wait for my lead men everyone just stay calm. We've got the upper hand here Okay, they've passed the first charge Put your hands up you surround it nobody need get hurt your humiliation of us has gone on quite enough This ain't a good idea put down your guns. You are making a mistake boy No You're making a mistake Put your hands up soldier. Take a little Humiliation and leave these fine folks alone. Who are you a concerned citizen? What now we should move no 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 not quite yet Soldier you and your friends gonna tuck tail and run off run Excuse me. I'm getting bored of this Your friends fire first soldier There's a lot of that We had no idea what you started There's another patrol in the rear Looks like we got a fight then boys Stay for what you've done Stand it right back Take them down Come on we're in Look out You pushed us Do this This is bad This is bad Don't hurt a baby You're nothing I'm gonna fight for this This is where I'm fine I'll kill you all You started this Hold your ground We will kill you all If that's what it is You fools you damn fools it's the army It is one regimen of pastry chefs and bullies Watch your guys in your mouth All of you take what you can and then we move out Move now We have to move now Search these men quickly then we move This is crazy Why aren't we getting out of here? They might have information on them that'll help our friends with their cause We need anything my father can use to strengthen our case I ain't sure much he's gonna strengthen your case after this A ver un segundito Tareas Águila voladora Desafíos Bandido Notificaciones Capacidad de vida Invitaciones Recientes Recientes Get out of here soon though I am free Find anything? Yes Some poor fool from New Jersey These boys ain't the problem They're only kids Keep looking Get out of here Everyone Keep your heads down We're gonna get out of here Youucky You're out of the Sanicus? You're a raindishable I think so What do you pay for that? You think you can't take it down from here? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es todo, esto es... Bueno, Horser... Ponme las manos! Dije que ponme las manos! Bien, bien, bien! Tengo un plan. Esto es una buena. Hola, Horser! Puedes guardar las manos y ven aquí. Puedes guardar las manos! Hola, Capitán. Puedes guardar las manos y ven aquí. Ven aquí. No podemos hacer eso. Tu hombre... Esos hombres que mataron? Ellos eran buenos hombres. Estos están luchando la naturaleza, Capitán. Puedes aquí! Puedes preguntarle a mi amigo aquí. Aquí. Mi vida toda la vida, he intentado luchar contra el cambio. Es un desastre. Veo eso. Ahora... Es un desastre. No puedes luchar contra la naturaleza, Capitán. No puedes luchar contra el cambio. No puedes luchar contra el cambio. No puedes luchar contra la naturaleza. No puedes luchar contra la naturaleza. No puedes luchar contra la naturaleza. Pero le pude, que no puedes luchar. Mejor conmigo. Sistir en el cambio. No puedes luchar contra la naturaleza. ¡No te desechas! ¡Vamos! ¡Nos estamos casi en casa! ¡Vamos aquí, big boy! ¡No! 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 ¡No te desechas! ¡No te desechas! ¡Qué malo! ¡No sé! ¡Qué malo! ¡No te desechamos! ¡No te desechamos! ¡Eagle flies se muestran colores! ¡No le desechamos! ¡No te desechamos oi! ¡No te desechamos! ¡No nos podemos encontrar! ¡No! No ahora! ¡Charles! ¡No nos enviamos! ¿Dónde está? ¡Eres probablemente retornos en casa! ¡Vamos a todos juntos! ¡Vamos a dividir! ¡Nos dijeron! ¡Vamos a quedarse! Bueno, vamos a hacer, hermano. Me puedo sentirlo. Faith, Arthur. Tenia la confianza. Pobre Arthur. Pobre Arthur. Señoras y señores, por aquí vamos dejando el capítulo de hoy. Nos vemos de nuevo en un próximo gameplay.